¿Empiezas ya la alimentación complementaria con tu peque? ¿Vas a hacer Baby Lead Weaning con él? Pues Easy Peasy es una marca de accesorios para la alimentación de tu peque de silicona de grado alimentario y que te lo pone súper fácil. Very easy. Los platos y boles de Easy Peasy llevan por debajo un tapete que se adhiere a la mesa y es imposible moverlo para que hueso peque no lo derrame. El vaso de Easy Peasy tiene el borde muy finito y un contrapeso aquí en la base. Esto es así para que el peque se pueda llevar el vasito de una forma fácil a la boca y que todas las partes de ésta se coloquen de una forma correcta. Tiene un tamaño genial para que lo puedan coger con sus manitas. Los cubiertos de Easy Peasy tienen aquí unos puntos sensoriales que cuando el peque se mete el cubierto en la boca lo va a interpretar como un límite. De esta forma el peque no se va a meter la cuchara demasiado profunda para evitar atragantamientos. El plato de Easy Peasy tiene forma de sonrisa para que el peque relacione el momento de la comida como algo positivo. El bol y el plato de Easy Peasy los hay en diferentes tamaños para que puedas elegir el correcto en cada momento de desarrollo del peque. Y como no, para gustos también hay diferentes colores. Si te ha gustado este artículo y quieres comprarlo... 1. Puedes venir a nuestra tienda física en Rivas Bracia Madrid y comprarlo... 2. Puedes meterte en nuestra página online www.pequeneques.es y comprarlo ahí... 3. Puedes añadirlo a la lista de regalos que hay en nuestra página online para que tus familiares y allegados te lo puedan comprar, regalar y nosotros te lo enviamos a casa tan ricamente. Acuérdate de darle a Me Gusta, de seguirnos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que cada vez que subamos un vídeo seas el primero o primero en enterarte. ¡Enteñate!